Hola, ¿cómo estás? Soy Gabriela Vivanco y esto es Focus, el podcast de la hora. Un espacio para entendernos un poco más. Hoy vamos a hablar de la menopausia. Es un tema tabú, es un tema que asusta, que a veces me tapa los oídos y prefiero ver para el otro lado, pero es una etapa inevitable, necesaria y muy importante en la vida de las mujeres y de todos los que nos rodean. Para eso queremos desmitificar, entender y ayudarte también a que tengas herramientas para vivir esta etapa de la vida con plenitud y además como súper mujeres que somos. Para eso hemos invitado al Dr. Luis Suárez, él es ginecólogo obstetra en cura. Doctor, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias a usted por venir. Esta palabra que viene del griego men, que es el mes, y pausis, que es la desaparición. ¿Por qué nos asusta tanto? Hay muchas razones. Yo soy hombre, entonces yo no sufro el susto de una menopausia, sería la andropausia, pero es un poco diferente, ¿no es cierto? Hay ciertas connotaciones desde el punto de vista reproductivo, en donde cambia tu parte reproductiva, ya no eres fértil, ya no puedes tener hijos y clásicamente en una sociedad machista, pues la utilidad, la importancia de la mujer en la reproducción, ¿no es cierto? Entonces puedes tener un bagaje histórico. Desde un punto de vista netamente físico, también hay ciertos cambios que se asocian con la menopausia, que pueden ser asociados con envejecimiento, lo cual, si hablas de una cultura que promueve la belleza de la mujer, ¿no es cierto? Si te envejeces, pierdes valor. Entonces, por ahí pueden venir algunos de los cucos asociados con la menopausia. También hay cuestiones médicas. Pierdes hueso, ¿no es cierto? Hay cambios en el cabello, hay cambios en tu físico, en tu musculatura, en tu vitalidad, ¿no es cierto? Entonces, todas esas son las cosas que preocupan a las mujeres, especialmente jóvenes, que están llegando ya a un periodo premenopáusico y dicen, chuta, va a haber un cambio. Bien. ¿Se cree que la menopausia llega cuando se interrumple el ciclo menstrual por al menos un año? Correcto. Esa es un poco la teoría, ¿no es cierto? La definición es un año sin menstruaciones. Un año sin menstruaciones, que no quiere decir un año de menstruación irregular. No. Es cuando ya paró y pasó un año. Correcto. Entonces, la pre o la menopausia. Exactamente. Entonces, para decir menopáusica tienes que haber tenido un año sin menstruaciones. Si tienes un mes sí, un mes no, tres meses sí, seis meses no, si te viene dos veces por año, técnicamente estás en la premenopausia. Y no es que sea una cuestión blanco o negro, es un proceso. Esto de la premenopausia es la perimenopausia? Perimenopausia. Ok. Ese es un término que hablábamos con el equipo de producción cuando estábamos preparando esta conversación y habían pues algunas de nuestras colegas que nunca ni siquiera habían escuchado el término, pero la verdad es que la perimenopausia llega hasta diez años antes que la menopausia. Entonces, un rango de edad. Yo sé que cada cuerpo es diferente, pero a ojo de buen cubero, estos diez años previos empiezan más o menos a qué edad? Varía, varía mucho. O sea, decir a qué edad sí o no podemos usar promedios. Sí, el promedio en Ecuador de menopausia es 47 años, lo cual significa que 50 por ciento de las mujeres tienen antes y 50 por ciento de las mujeres tienen después. Ok. Cuánto tiempo antes vas a presentar síntomas? También varía. Hablamos de unos cinco años antes. Puedes ver cambios muy iniciales desde diez años antes. No es cierto? Si tienes, si tienes, podemos usar la semántica. Ok. Si tienes 42 años y te empiezas a poner un poco irregular, no tienes sofocos, no tienes otras cosas. Podrías decir es el climaterio, perimenopausia, premenopausia. Sí. Climaterio. Esa palabra que fea es. ¿De dónde viene? Buena pregunta. Terrible. Pero bueno, son simplemente terminologías. Ok. Bien. Entonces podrías decir que sí. Bueno, si no hay otras causas, sí. No es cierto. Pero ya que veas sofocos, calores, irregularidades más importantes, usualmente unos cinco años antes de la menopausia en sí. Hay mujeres con más o menos. Por supuesto. Entonces empecemos en esta etapa previa. Estos síntomas. ¿Cómo sé que lo que me pasa es o no es? ¿Cuáles son los síntomas de la perimenopausia? Ya. Eh. Primero tienes, o sea, si tienes una chica de 20 años con anorexia o que tiene vario poliquístico y no menstrua por un año entero, ¿no es cierto? No es menopausia. Es un problema hormonal. Pero si ya pasas de los 37, 40 años y empiezas a tener ciertos síntomas, pues entonces ya puedes achacarle a una premenopausia, ¿no es cierto? Siempre y cuando pues descartes que no haya otras enfermedades o patologías que sí pueden causar irregularidades menstruales. Ok. Entonces el primer síntoma que se ve usualmente es un acortamiento de los ciclos menstruales. Ok. Y eso sí puede ocurrir unos 10 años antes de la menopausia. Entonces si tenías ciclos de 30 o 28 días, pasan a 27, 26, 25, 23, 24. Y después otra vez empiezan a alargarse. 26, 27, 30, 35, 40, 60. Entonces en fases muy iniciales se acorta el ciclo. Ok. Y después otra vez se empieza a alargar y empiezas a saltar de ciclos. Ok. Ok. Primer síntoma. Uno de los primeros puede ser eso. También irregularidades menstruales. Y empezamos a ver que menstruasé un poco y me salté dos meses. ¿No es cierto? O que estaba en una época de hacer mucho ejercicio y no tengo menstruaciones. ¿No es cierto? Y vamos a ver irregularidades progresivas. Ya. Ok. Entonces de pronto vas a tener mujeres que sí saltan un mes, saltan dos meses, tres meses. Entonces ya ves más irregularidades menstruales. Puede haber también una asociación con más abundantes sangrados. Ajá. ¿No es cierto? Que notas que se vuelven más y más abundantes. Y finalmente ya empiezas a tener los cambios vasomotores. Ok. Que son los sofocos. Que son los calores. Esos calores que dicen que. La ola de calor. El calcante se te prende por adentro. Exacto. ¿Qué tan? ¿Eso pasa siempre? Pasan. No siempre. Cada persona es diferente y cada persona experimenta cosas diferentes. Tengo mujeres que menstruaron regularmente hasta los 47 años de un día. No les vino la menstruación y se acabó. Ok. Tengo mujeres que tienen síntomas vasomotores por cinco o siete años antes de que les venga la menopausia y después tienen síntomas más después. Ok. Hay mujeres que tienen poco o nada de síntomas. Estos calores suceden en algunas mujeres. También hay unas mujeres que reportan como unos ataques de frío. ¿Eso también sucede con la menopausia? Sí. Normalmente estas olas de calor. Ajá. ¿No es cierto? Cuando tienes esta ola de calor se te desregula tu centro de temperatura. Entonces de pronto sientes como que estuvieras muy caliente. Te da calor. Tu cuerpo reacciona como tal. Sudas. ¿No es cierto? Pero no es que estés en un momento de calor específico. Específicamente. Pierdes calor corporal, te pasa la hora de calor y estás con frío. Entonces típicamente empieza el calor, te pasa y te da frío. Ok. Y es una de las recomendaciones que yo les digo a las mujeres que tienen síntomas de sofocos. Usen ropa transformer. ¿No es cierto? Cuando te viene la ola de calor, te sacas y quedas en tiritas. Ajá. Tienes un ventilador o algo, pero te pasa la ola de calor y vas a sentir frío. Ok. Abrígase. Exacto. Alteraciones en el sueño. ¿Son comunes? Son frecuentes, sí. Por múltiples razones. Una, simplemente los cambios hormonales pueden causar cambios en tu sueño. Ajá. Ok. Pero también si tienes sofocos, sudores en la noche, pues puedes tener problemas de que te despiertas múltiples veces porque estás sudada, porque estás mojada, porque estás con calor, te destapas y después no puedes volver a dormir. Ajá. Entonces una de las cosas que meritan una evaluación o un manejo son si es que tus calores te limitan tu calidad de vida. Si es que tus calores no te permiten descansar en la noche. Ok. Esas pueden ser razones para que nosotros digamos, sabes qué, sería mejor que te plantes porque te está afectando tu calidad de vida. Afectaciones cognitivas. Ajá. ¿Cómo se presentan? Bueno, en fases iniciales vamos a dar un paso atrás. Ok. Embarazadas. Ok. La oxitocina, que es la hormona de las contracciones, ¿no es cierto?, y de la producción del que permita que salga la leche. Cuando tienes contracciones y cuando tienes tu labor y cuando das a luz y cuando hay pitocina o oxitocina, pues en este caso, hay cambios en tu cerebro. Ajá. El cableado del cerebro cambia. Entonces normalmente después de un embarazo, después de tener un parto, un hijo, las mujeres cambian su parte cognitiva. Ok. Muchas se vuelven un poco más despistadas. Muchas se vuelven un poco más olvidadizas. Un poco porque son mamás y están en diez mil cosas a la vez, ¿no es cierto? Pero también hay un componente hormonal eso y del cableado cerebral que cambia. Ok. Podemos hacer una analogía en este caso. ¿Qué pasa cuando una mujer que está acostumbrada a tener un cierto, una cierta cantidad de hormonas, ¿no es cierto?, estrógeno y progestágeno, progesterona, y esas hormonas si tienen un efecto sobre la parte del funcionamiento cerebral, ¿qué pasa cuando cambia eso súbitamente? ¿No es cierto?, que es lo mismo que aparezca una hormona como la oxitocina de la nada. Ajá. También tiene una afectación sobre el cableado interno del cerebro y puede haber trastornos de sueño, puede haber trastornos de concentración, memoria. Sí. Ok. En fases iniciales que no es un paso. Difficulta en tomar decisiones complejas también, ¿entiendes? También, exacto. Y eso tiene que ver justamente con esto de multitasking o de hacer, de pensamiento lineal, un poco, te despistas un poco. Ok. Sería la forma más simple de explicarlo. Y estos cambios cognitivos que se dan durante la perimenopausia y la menopausia, ¿desaparecen y luego uno vuelve a lo normal o llega uno a un nuevo normal? Porque la analogía con el embarazo entiendo, pero luego entendería yo, esperaría que luego de los embarazos uno vuelve a a su estado normal o mejor, seguramente mejor. Pero después de la menopausia, estos cambios cognitivos, no es que la, no es que, no es que esta etapa de mala memoria, dificultad de concentrarse, quizá falta de enfoque, duran para siempre. No, no necesariamente duran para siempre. Piensa, haz la analogía otra vez de un adolescente que tiene cambios hormonales en la otra dirección. Ajá. Y esos cambios hormonales hicieron que cambie tu cerebro y tu forma de pensar y tu cuerpo y todo. Entonces tú tienes que adaptarte a esta nueva, ¿no es cierto? Y tienes que aprender a vivir con tu nueva realidad. Ok. Si eres una persona con déficit de atención o con algún rastorno menos que déficit de atención, ¿no es cierto? Tú tienes que aprender a vivir con eso. Ajá. Y tú aprendes a trabajar con eso. Entonces sabes que eres distraído, entonces yo ya aprendo, ok, qué cosas tengo que hacer yo para. Compensar. Compensar. O tengo un cuadernito, me noto las cosas, o me concentro y digo, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pum, pum, pum. Ok, eso es lo que tengo que hacer en mi día, me organizo mentalmente. Ajá. Entonces en fases agudas o iniciales pueden haber más dificultades, pero uno aprende a sobrellevar eso. Ok. Es la plasticidad del cerebro. Bien, la neuroplasticidad. Ajá. Entonces podemos decir que hay tres etapas en la vida de la mujer en la que hay estos cambios hormonales, ¿no es cierto? Que realmente pues cambian muchas cosas del funcionamiento del cuerpo y el cerebro, que son la pubertad, el embarazo y la etapa de la perimenopausia y la menopausia. Ajá. ¿Qué son las hormonas? Bueno, las hormonas son básicamente substancias, son mensajeros internos del cuerpo que nos permiten mandar mensajes de un lado a otro. Ok. Es la forma más fácil de entenderlo. Entonces, el cerebro manda una hormona, digamos, la FSH, la hormona estimuladora de los folículos. Ajá. ¿No es cierto? Que sale del cerebro, manda la hipófisis. La hipófisis manda esta hormona a los ovarios. Ya. Y esa hormona le dice al ovario, ok, tienes que desarrollar un folículo para que ovules. Ya. ¿No es cierto? Entonces hay los cambios hormonales, incrementa el estrógeno. Eso es durante el ciclo mensual, mensual, mensual de la mujer. Correcto. En la primera mitad. ¿No es cierto? Ya. Entonces empieza a mandar esta hormona para desarrollar un folículo, que es donde está el óvulo que va ovular. Ya. Pero cuando ya llega a un cierto tamaño, el cerebro percibe los niveles hormonales y dice, ok, ahora ya es momento de ovular. Ajá. ¿No es cierto? Entonces empieza a predominar otra hormona, que es la luteinizante. Ajá. Que cambia a ese folículo, hace que ovule y después le convierte en un cuerpo lúteo y ese produce progesterona. Ajá. Que es la hormona más importante de la segunda mitad del ciclo después de la ovulación, que es la responsable de que se mantenga el endometrio, ok, y que si se da un embarazo y se implanta, es la hormona que mantiene ese embarazo. Claro. El endometrio es el recubrimiento del útero que permite que se implante ahí un potencial bebé. Correcto. Es la membrana interna del útero en donde se implantan los bebés. Y si no hay una implantación, no hay un embarazo, es lo que se descama y es lo que causa el sangrado de cada mes. Ya. Ahora, el estrógeno. Empecemos una por una para entender cómo funcionan durante el ciclo menstrual y después cuál es el efecto que tienen durante la menopausia. El estrógeno. Ajá. Ya. La función del estrógeno básicamente es como un acelerador. Ajá. A nivel del endometrio. Ok. Entonces. A nivel del útero. Del útero y a nivel de la membrana. Más que el útero. Sí, todos los órganos, los senos, todo tienen receptores. Pero hablando del ciclo. Ajá. La meta del ciclo menstrual es un embarazo. Ya. ¿No es cierto? Para eso es lo que estamos haciendo cada mes. Teniendo todo abierto y listo para que se implante un bebé y se dé un embarazo. Ok. Es lo que estamos buscando hacer con cada menstruación. Ajá. O con cada ciclo ovárico, pues. Entonces, el estrógeno producido por los folículos. Ok. Estimula el crecimiento especialmente del endometrio. Ajá. Porque cuando menstruaste ese endometrio se descamó. Ya. Entonces, este es un estimulante del crecimiento del endometrio. Para que se vuelva a generar esta membrana. Para que se vuelva a generar. Ok. Entonces, esta membrana vuelve a crecer. Se hace más gordita. En preparación para que venga más adelante el cigoto, el embrión que se va a implantar. Sí. Ok. Entonces, estimula el crecimiento del endometrio. Sí. También de miomas o de los músculos tiene un efecto. Sí. Pero más que nada, su factor más importante es en el desarrollo de esta membrana. Ajá. Ok. Entonces, eso es lo que hace el estrógeno en la primera mitad del ciclo. Sí hay un poco en la segunda mitad del ciclo después de la ovulación. ¿No? Dividimos antes de la ovulación y después de la ovulación. La ovulación viene a la mitad del ciclo que es los días en los que hay más probabilidad de que se quede embarazada la mujer. Correcto. Que será tipo 12-14 los días después de que inicia la menstruación. Son más o menos 14 días antes de la menstruación. Ok. Ok. Que si tienes ciclos de 28 días, es el día 14. Sí. Pero si tienes ciclos de 35 días. Claro, ya puede ser el día 17. Es el día de 21. Ok. Ok. Entonces, entonces ocurre 14 días antes de la menstruación. Ajá. Así que cuando tienes el estrógeno en la fase inicial, eso hace que se haga más grueso el endometrio y tengas un endometrio proliferativo, se llama. Ya. Ok. La telita que está proliferando. Lista. Lista. Para agarrar. No lista todavía. Ok. No lista, pero engordándose. Ya. Ok. Después de la ovulación y con los cambios hacia progesterona, esta progesterona hace que el endometrio cambie. Ya no crece, pero se cambia a tener más glándulas, a hacer un endometrio secretor. O sea, más glándulas, más huequitos donde hay producción de sustancias que son aptas para la implantación. Ok. Entonces necesitas las dos fases para que se dé una implantación del bebé. Ajá. Entonces de esta fase se llama secretora. Ya. Porque el endometrio empieza a secretar substancias, proteínas y cosas que permiten que se implante el bebé. Ajá. Ok. Ok. La testosterona. Ajá. ¿Cuál es? O sea, porque creo que también hay una idea de que la testosterona no es una hormona que solo está en los hombres, pero también tenemos las mujeres y también tiene un efecto en el ciclo, ¿no es cierto? Ajá. ¿Cómo funciona? Testosterona le vamos a llamar andrógenos, que son las hormonas masculinas. Ajá. Ok. Usemos el término testosterona porque es un poquito más fácil, pero el término médico sería andrógeno. Ya. Ok. Si las mujeres no tuvieran testosterona, hormonas masculinas, no podrían ser mujeres. Ok. El precursor para formar estrógeno y para formar progesterona es la testosterona. Sí. Ok. O los andrógenos, pues. Ajá. Entonces, para poder hacer esto, la mujer lo primero que tiene que hacer son hormonas masculinas y esas hormonas masculinas son transformadas, en términos médicos, aromatizadas a estrógenos y progestágenos. Ok. Ok. Entonces, tienen que tener. Nosotros también tenemos estrógenos y progestágenos en menor cantidad. Claro. En menor cantidad. Ok. Pero necesitan eso para poder transformar eso a las hormonas femeninas. Ok. Entonces, hacia la perimenopausia, cuando el cuerpo de la mujer ya entra en su etapa ya no reproductiva, ¿qué pasa con las hormonas y cómo, qué efecto tienen las hormonas en todos estos síntomas que hemos hablado? Ok. Básicamente, lo que pasa es que hay un bajón hormonal. Hay una baja de la producción de estrógenos y de progestágenos. Ok. Eso puede también asociarse un poco a incrementos temporales de andrógenos. Ok. Y finalmente, desde un punto de vista más práctico, fácil de entender las hormonas del estrógeno y progesterona que estabas acostumbrado a tener aquí, están acá. Entonces, este cambio hormonal que puede ser más súbito o menos súbito, pues cambia el medio ambiente de tu cuerpo. Ok. Y ese cambio es el que se ve relacionado con los cambios cognitivos, por ejemplo. Ok. En esta conversación también nos interesa entender cómo puedo aplicar ciertos cambios en mi vida, que pueden ser de estilo de vida, por ejemplo, de alimentación y de hábitos que me llevan a tener una menopausia mucho más leve. ¿Es posible? Sí, es posible. Ok. Y en ese sentido, entonces, la pérdida de masa muscular, porque hemos hablado, tuvimos un podcast anterior con el doctor Nelson Maldonado y hablábamos de la importancia de hacer músculo incluso para el desarrollo cognitivo del cerebro y también pues con el tema de el estado físico y de la actividad que necesitamos para sacarnos del sedentarismo. Pero explíquenos un poquito el tema de la pérdida de masa muscular y qué se necesita para pues o qué cambios tenemos, porque pues hay gente que va al gimnasio y de repente a cierta edad dice ya no me funciona, o sea, igual me estoy engordando, igual me está cambiando el cuerpo, no entiendo qué está pasando, qué cambios tengo que adaptar en mi rutina de ejercicio o qué tipo de ejercicios son importantes para vivir esta etapa pues de manera súper sana. Ya, eso no es una respuesta fácil y no es una respuesta de cinco minutos, ok. Es básicamente estilo de vida, ok. Estilo de vida de toda tu vida, ok. Entonces, una cuestión importante que yo siempre recalco a las mujeres, en tu caso tienes hijas, ¿no es cierto? Nosotros estamos previniendo muchos de estos cambios de la menopausia desde ellas. Ese es el grupo al que queremos llegar para que cuando cumplan 50 años estén en mejor condiciones que otras chicas o mujeres de 50 años. O que nosotros hasta edad o que nuestras mamás y nuestras abuelas. Correcto. Entonces, por ejemplo, vamos a salirnos un poquito del tema. Huesos, calcio, ok. Uno de los problemas más importantes en la menopausia es la pérdida de hueso en las mujeres, ¿no es cierto? Y la menopausia. ¿Es más asentada las mujeres que tuvieron hijos? Posiblemente. Buena pregunta. Me cogiste ahí en curva, pero pensaría que no. Los factores más que tener múltiples hijos, los factores de riesgo más importantes son que tu mamá o tus familiares hayan tenido osteoporosis porque hay un componente genético. Ok. Que no hayas tenido un consumo adecuado de calcio a lo largo de tu vida. Que no hayas hecho ejercicio con un poco de peso a lo largo de tu vida. ¿No es cierto? Entonces, nosotros recomendamos una dieta rica en calcio para las niñas y para los niños porque máximo hasta los 25 exagerando los 30 años se pega calcio a los huesos. Ok. A partir de entonces empezamos todos a perder hueso paulatinamente. Y las mujeres cuando llegan a la menopausia pierden más rápidamente por efecto del bajón hormonal. O sea, ¿esta edad a los 40 tomarse suplementos de calcio ya para qué? No he dicho eso. Ok. No he dicho eso. Entonces, nuestro grupo clave para mejor masa ósea, para tener unas reservas desde el principio más altas, son la gente joven. En toda mujer necesitamos un consumo súper adecuado de calcio a lo largo de toda su vida. Ajá. Entonces, desde niñas, 30, 40 años, ok. ¿Por qué es importante el consumo de calcio en mujeres de 40? Ajá. Ok. No están en la menopausia, pero ya no se está pegando al hueso. ¿No es cierto? Ya no hay calcio que se esté pegando al hueso, estamos perdiendo. Ajá. Es para que si tú tienes suficiente cantidad de calcio circulando en tu sangre, tu cuerpo no tiene que acceder al calcio que está almacenado en los huesos. Ok. Entonces, si tus niveles de calcio en la sangre son bajos, tu cuerpo empieza a sacar del hueso. Ok. Pero si siempre tienes un nivel adecuado, pues evitas el tener que sacar de tus reservas. Ok. Ok. Huesos, músculos. Músculos. Pasa más o menos lo mismo, ¿no es cierto? La gente que ha hecho deporte toda su vida tiene muchos mejores músculos, ¿no es cierto? Porque ha estado entrenando toda su vida. Entonces, la pérdida de masa muscular es un poco menor cuando llegan a edades adultas. Parte tiene que ver con ya acercándonos a la idea de adulto mayor, ¿no es cierto? Porque los adultos mayores ya no tienen la vitalidad, la estamina, los niveles hormonales que tendrían los adultos menores. Entonces, con el tiempo, todos envejecemos y perdemos masa ósea, igual que perdemos masa muscular, ¿no es cierto? Obviamente, un hombre de 50 años versus un hombre de 25 años, la masa muscular de 25 años siempre va a ser mucho mejor, ¿no es cierto? Porque es parte del proceso de envejecimiento. Sí, algo tienen que ver las hormonas, pero otra vez, lo más importante es mantenerse toda la vida haciendo ejercicio. Si es que yo quiero empezar ahorita a hacer ejercicio y sacar cuadraditos de mi abdomen. Sí se puede. Poder puede, pero tendría que dejar de trabajar y hacer ejercicio todo el día, ¿no? Es la gente que lo logra. ¿Es más asentada esta pérdida de masa muscular en las mujeres a los 40, 50 que en los hombres? No te tengo una respuesta absoluta, ¿no? Te mentiría si te diera una respuesta absoluta. ¿Por qué? Yo pensaría que no. Ok. Yo pensaría que no. O sea, hay cifras de toda la literatura que pues estuvimos revisando que entre 1 y 3% de masa muscular se pierde entre 1 y 10 años cada década hasta que me muero, ¿no? Y entonces hay gente, bueno, hay expertos que recomiendan, sí, lo ideal hubiera sido empezar a hacer pesas desde temprana edad, pero nunca es tarde. No, definitivamente no. Y el entrenamiento de hacer pesa y hacer músculo, porque también ahí está, creo que ahora menos, pero esta idealización de que la mujer tiene que ser flaquita, delgadita, ay, no quiero tener músculo aquí, no quiero tener, no quiero ser como inflada, pero realmente se requiere para una edad adulta sana, entiendo, buena masa muscular. Definitivamente. O sea, hay que hacer músculo. Hay que hacer músculo, definitivamente. Ahora, por ejemplo, diabéticos. Ajá. Hombres, mujeres. Ok, lo primero, anda a hacer ejercicio. Bueno, consume calorías, das de ejercicio, eso baja tu nivel de insulina o de medicamentos, o puedes inclusive regresionar a un punto de diabético que no necesitas tratamiento. Ajá. Porque empezaste a hacer ejercicio. El simple hecho de incrementar tu masa muscular mejora tu control de glucosa. Ajá. Entonces sabemos que el hacer ejercicio e incrementar tus músculos mejora tu control de glucosa. Hipertensos, hacer ejercicio, incrementar la masa muscular mejora tus presiones, menos medicación. Sí. Lo cierto, mejor pronóstico a largo plazo. Ajá. Ok. Entonces eso es importante para todo el mundo. Y simplemente, independientemente de que tengas alguna enfermedad, el simplemente hacer ejercicio mejora tus niveles de estrés, mejora tus niveles de depresión, mejora tu peso, mejora tu vitalidad. Entonces, no, el ejercicio es importantísimo para todos. Y no solo el ejercicio, sino quizá también la actividad física, que no es lo mismo. Es decir, coger las gradas en vez del ascensor, parquear un poco más lejos y caminar un poco más. Definitivamente. Una vida activa. Ok. Tener una vida activa que se asocia con ejercicio, que se asocia con, sí, no cojo el ascensor, cojo las gradas. No, no, no voy manejando dos cuadras de la panadería, camino a los dos cuadras de la panadería. ¿Cuáles son los cambios en el cuerpo más típicos en esta época de la menopausia? Eh, la, cambios en el cabello, un poco más de resequedad de cabello y pérdida de cantidad de cabello. Entonces, ¿qué se hace contra eso? Chapullo y acondicionador. Pero, pero, ustedes han visto que. O sea, yo me dejé de pintar el pelo, pero no, o sea, no sé qué más hacer. No, no tiene que ver con el color, eso es otra cuestión, sino con la cantidad de cabello. Sí. Entonces, han visto que las mujeres, eh, cuando son jóvenes, tienen Daniela Romo, su cabellera larga, y después, a medida que va subiendo la edad, pues empieza a cortarse un poco el pelo, y las mujeres ya adultas mayores tienen pelo cortito. Ajá. Es básicamente por la pérdida de la cantidad de cabello. Ok. Y es un. Inevitable. Exacto, es inevitable. Ok. Igual que los hombres quedarnos calvos, pues, pues, de timplantes o cosas así, pero, pero ya desde un punto de vista natural, es simplemente aceptar que son cabellos. Cambios del cuerpo. Ya. ¿No es cierto? El pelo. ¿Qué más? Piel más seca. Ok. Ok. Un poco más de, menos turgor de la piel, que se produce un poco más hacia, incrementar las arrugas. Ok. Ajá. Pueden haber cambios en la lubricación sexual. Ajá. ¿No es cierto? Resequedad de la vagina, dolor a las relaciones sexuales. Pueden haber cambios de apetito sexual. Hay mujeres que dicen, ve, no tengo ganas nunca, ya no quiero. Pero hay otras mujeres que llegan a la hemopausia y, por el contrario, se sienten totalmente plenas en su sexualidad. Y en los cambios negativos con respecto a la vida sexual, ¿qué se hace? Hay varias alternativas. La primera otra vez es entender que tu cuerpo cambia y que tal vez tu libido haya cambiado porque tienes menos hormonas. Ajá. O sea, no tenemos que tener relaciones sexuales tres veces por semana, sino tal vez una vez por semana, una vez al mes sea suficiente. Entonces, si es que la pareja se encuentra en ese punto y están los dos tranquilos, ve, no pasa nada. El problema radica cuando uno quiere un montón o otro quiere poco, ¿no es cierto? Y hay esa discrepancia. Terapias, bueno. Seguirá, sequedad. Lubricante. ¿No es cierto? Lo más simple. Podemos usar hormonas, sí, tópicas en la vagina para un poco mejorar. La lubricación. O una atrofia vaginal. Mejorar un poco el grosor de la vagina que se hace más finita después de la menopausia. Podemos usar terapia de reemplazo hormonal ya para la mujer, francamente, que algo incrementa el libido. Y lo mejor para eso es las hormonas masculinas de testosterona. Sí. Que es el mejor estimulante del libido en una mujer que tiene poco apetito sexual, pero puede también tener efectos secundarios. Sí, entiendo que el tema de la aplicación de la testosterona tiene que ser algo súper medido y totalmente supervisado por un doctor. Correcto. Y tienes que entender que también vas a tener el efecto de hormona masculina, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber ciertos cambios. Que es como pelo más oscuro. Incremento de bello. Ok. Cambio de voz. Todo depende de la dosis que requieras. Ok. Entonces, si son dosis muy bajitas, probablemente no, ¿no es cierto? Pero sí puede asociarse con ciertos cambios que tal vez cosméticamente no sean tan apetecibles. Ok. ¿Qué otros cambios vemos en el cuerpo? Bueno. O sea, ¿hay un incremento de la grasa en la parte abdominal? Depende de la persona. Depende de la persona. Depende de la persona. Entonces, depende de tu contextura. Depende de tu actividad física. ¿No es cierto? Mi esposa puede comerse una vaca y no se engorda. Porque es delgada. ¿No es cierto? Las personas son delgadas normalmente. Pero sí, usualmente con el tiempo, los sitios donde frecuentemente se engordan las mujeres son las caderas. Sí. ¿No es cierto? Piernas, caderas, las famosas peras. Ya. ¿No es cierto? Hay mujeres que se engordan más hacia la parte abdominal, que son las manzanas, y son las que tienen más riesgo cardiovascular a futuro. ¿Y me va a requerir entonces, para mantenerme como, por ejemplo, si es que me siento bien donde estoy, me va a requerir un cambio en mi actividad física porque necesito hacer un poco más de ejercicio? Todos debemos hacer ejercicio siempre, ¿ok? Por el contrario, no es que tienes que incrementar tu ejercicio físico, tienes que hacer un ejercicio físico como parte de tu rutina diaria. Y debe ser demandante, o sea, me debe costar. Claro. O sea, eso es ejercicio. Sí, sí. No es que alzo una librita y estoy así. Si me voy a caminar al centro comercial 20 minutos, ¿es ejercicio? Sí, no. No es ejercicio. No es cierto. O sea, tengo que... Tomará nota. Tengo que incrementar mi frecuencia cardíaca, tengo que estar agitado, tengo que estar haciendo fuerza con mis músculos y cada vez un poco más. Mi mente es ir avanzando cada vez, ¿no es cierto? Entonces, si hoy hice 20 minutos, mañana hago 23, 25, 30, 45 minutos. Si alzaba una libra, ahora alzo 5, ahora alzo 10, ahora un kilo. Cuéntame de la salud del piso pélvico. Porque es algo de lo que se habla muy poco, se entiende muy poco y es muy importante en toda etapa de la vida. Correcto. O sea, el piso pélvico básicamente se refiere... Si ustedes han visto un esqueleto en la pelvis, ¿no es cierto? Que es simplemente unos dos huesos que están aquí así. En forma de triángulo. En forma de triángulo. Pues un hueco. Sí. ¿No es cierto? Si es que no hubiera nada ahí, es un hueco. Entonces, el piso pélvico básicamente son los músculos que sostienen la parte baja de la pelvis. Ok. Y que se relacionan muchísimo en las mujeres con todo el canal de parto, con la vejiga y la uretra y el recto, ¿no es cierto? Entonces, el piso pélvico es el que sostiene toda la parte. O sea, es el músculo que sostiene toda esa parte reproductiva, la vejiga, la uretra y el recto. Correcto. Ya. Y que se asocian estrechamente con el canal de parto. Y que son músculos que se lesionan por embarazos y por partos. ¿Por partos naturales? Y también por el embarazo. Ok. O sea, solamente por el hecho de estar embarazado y hay un cierto grado de afectación del piso pélvico. Por la presión. Por la presión, el peso y porque la cabeza usualmente hacia el final del embarazo ya se encaja. Ok. Ok. Obviamente, el parto vaginal también se asocia con mayor trauma en ese sentido, porque ya pasa toda la cabeza por abajo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, eso sí es algo que afecta la parte del piso pélvico. ¿Afecta de qué forma? ¿Qué pasa? Los músculos, básicamente, en algunos casos quedan lesionados, estirados y se pierde la fuerza. Ok. Entonces, esto hace que se caiga la vejiga, lo que dice la gente, que los ligamentos, que los músculos que sostienen al útero, al recto y que sostienen a la vejiga, ¿no es cierto?, pierdan fuerza y se estiren. Y al pasar eso, lo que debería estar sostenido se cae. Ya. ¿No es cierto? Y ahí es cuando empiezan a tener problemas de prolapso, que se cae la vejiga o el útero o el recto o problemas de incontinencia. Ok. Porque el cuello de la vejiga, digamos que es la vejiga y este es el cuello, ¿no es cierto?, aquí es donde tenemos el control del esfínter. Sí. Pero si es que, si tenemos un buen apoyo, no pasa nada. Pero si tenemos un apoyo defectuoso, empieza a caerse y perdemos fuerza del esfíntero. Y ahí es cuando tienes la incontinencia. Y la incontinencia tiene muchos niveles, porque no es que necesito usar pañal cuando tengo un problema de incontinencia. No necesariamente. O sea, muchas mujeres dan a luz y dicen, bueno, es que ahora ya no me voy a un saltarín porque salto y se me va un poquito. Ajá. ¿No es cierto?, o toso o me río mucho y se me va. Ajá. Entonces hay grados. Hay mujeres que, o sea, de vez en cuando dicen sí, pero no es un problema o que necesitan usar protección porque ya ahora sí o voy a correr o voy a jugar básquet y tengo que ponerme en la toalla. ¿Y en qué momento se vuelve un problema? Cuando es un problema para la mujer. Ok. ¿Y qué se hace? Entonces ahí depende de cómo esté. Si está totalmente caído, poco caído, cómo está el cuello de la vejiga. Puede ser tan simple como hacer ejercicios de keg en la encasa. Ajá. ¿No es cierto?, que son ejercicios para fortalecer el piso pélvico, el diafragma orogenita. ¿Y eso se puede hacer solita, veo en YouTube? YouTube y me pongo a hacer y ya. Ok. Y también sirven hombres por si acaso. Importante. ¿Para qué? Muchas veces con problemas de vejigas hiperactivas. Ok. En hacer ejercicios de keg en la ayuda a tranquilizar la vejiga. Un plato importante. Si eso no funciona. Cuando YouTube no funciona. Si YouTube no funciona, entonces ahí es mejor ir donde un especialista, un terapeuta de piso pélvico. Ay, yo no sabía que existía hasta hace un par de meses. Sí hay. ¿Cómo funciona la terapia? Está así en dos palabras. Entonces son personas que se dedican a hacer eso. Ok. Y tienen instrumentos, equipos y cosas que te miden, que estés presionando los músculos correctos, que te enseñan a hacer. Te enseñan ya con instrumentos, con equipos, con electrodos, hacer los músculos correctos, de contraerte de manera correcta. Porque es difícil. O sea, solo ves un video, chuta, ¿qué músculo estoy contrayendo? Sí, sí, es una ciencia el tema. Porque son muchos músculos y no todo el mundo tiene que estar haciendo presión. Y a veces está como demasiado contraído el músculo y más bien hay que relajar. Es toda una ciencia. Es toda una ciencia. Pero ¿por qué es importante? Creo que esto es muy importante. ¿Por qué es importante hacerlo temprano en la vida? Es decir, si es que ya la mujer tuvo hijos y empieza a detectar este tipo de problemas, le causan un problema antes de que tengamos 60 años. Sí, definitivamente. Definitivamente. O sea, empezar a fortalecer, al igual que tus músculos de los brazos o tus piernas, tener músculos buenos en tu diafragma orogenital, en tu piso pélvico, siempre es útil. ¿No es cierto? Y si diste a luz, pues va a reducir muchísimo las escapadas de orina. Sí. ¿Verdad? Ahora, para continuar un poco lo que decías. ¿Qué pasa si es que la fisioterapia no funciona? Entonces hay cirugías pequeñas. Ok. Que son súper simples, que es poner una bandita que sostiene el cuello en la vejiga. Si este músculo que sostiene está débil, le pones una banda y con eso puedes sostener. Y es usualmente suficiente para controlar una incontinencia. Ok. Y si ya tienes prolapsos muy grandes, pues básicamente se llama una reconstrucción del piso pélvico. Entonces ajustas la vejiga, ajustas el recto, pones todo en su sitio y hace... ¿Queda como nuevo? Lo más cercano. Lo más cercano. El punto de oro estás pensando. Claro, obvio. En el tema de los cambios hormonales, había leído yo que lo ideal sería, por ejemplo, tener una medición de dónde estoy a los 30, 35, 40, para saber cuando empiezo a bajar y empiezan a haber estos cambios, dónde estaba yo antes. Porque entiendo que también los estándares de la medicina, primero que todo se hizo por hombres, que no tenemos nada personal, pero realmente es una medicina bien céntrica en los hombres, ¿no? ¿Vale la pena, por ejemplo, a los 30, 35, ir a medirse las hormonas y empezar a ver dónde estoy para que cuando empiezo a cambiar yo también tenga un parámetro de dónde estoy? No es algo que lo hacemos en la práctica clínica. Me imagino que habrán colegas que sí lo hacen, pero verdaderamente no marca una diferencia. Porque los niveles hormonales cambian muchísimo en cada ciclo menstrual. Entonces, si yo te mido un nivel de estrógeno en tu tercer día después de la menstruación versus en el séptimo día versus en el décimo día versus en el quinceavo día, van a ser diferentes. ¿No es cierto? Si mido un nivel de progesterona en la primera mitad del ciclo, va a ser diferente a la segunda mitad. Entonces, esta fotografía de decir mis hormonas a los 35 versus a los 45 años, pues no es clínicamente tan útil. Ajá. A ver, ¿qué? Cuando empiezan a haber estos cambios hormonales, ¿qué cambios hay en el estado de ánimo? Y en un poco mi relación, primero mi situación de depresión, mi situación como emocional y a la vez cómo ve usted quizá en sus pacientes los cambios que hay también en la forma de relacionarse con la gente a su alrededor. Porque siento que hay gente que dice, le tocó la menopausa y se volvió loca. Y no es así, nadie se vuelve loca por esto, ¿no es cierto? Pero sí es un tema que quizá hay que aprender a entender qué pasa desde lo emocional para aprender a llevar lo mejor, por ejemplo, en familia o en el lugar de trabajo o en las relaciones interpersonales. Hay un montón de mitos relacionados con esto. O sea, tengo la típica gordita que llega a mi consultor y me dice, doctor, quiero que me chequee la tiroides porque estoy gordita. Ya hago 10 minutos de ejercicio todos los días y no bajo de peso. Entonces le preguntas, ok, ¿qué estás haciendo ejercicio? Ah, es que me voy al centro comercial camino o después de almorzar camino. Ok, ¿qué almorzaste? Ah, me fui a McDonald's, me cogí papas fritas, Coca-Cola y de noche me voy a tomar unas cervezas. Entonces dices, ok, o sea, ya le dices, no creo que es tu tiroides, es tu estilo de vida. Le chequeas la tiroides y ves que la tiroides está normal. Algo parecido pasa en la menopausia. Es una consulta extremadamente frecuente. Entonces dices que ya estoy con la menopausia, entonces lloro todo el día, no tengo ganas de salir, me peleo con mis hijos, estoy con problemas en el trabajo, ya no me siento bien, estoy triste. Chequéeme las hormonas porque estoy en la menopausia y me están dando presión. Y en realidad lo más probable es que no, las hormonas no le causan una depresión. Probablemente esta mujer ya venía con trastornos depresivos de antes y obviamente esta es la cereza que está encima del pastel, ¿no es cierto? Entonces ya tienes tus sofocos, tus calores, tus cambios hormonales que sí se asocian también con incomodidad y eso puede ser también un detonante que simplemente te empuja un poco más allá, ¿no es cierto? Pero así como causarte una depresión en sí por los cambios hormonales, no, es más de una cuestión de personalidad. Como decías tú, loca, ¿no es cierto? Si eres loca de antes, pues vas a ser loca también después, ¿no es cierto? Ah, o sea, uno va a ser loca siempre. Porque así nos dicen a las mujeres difíciles. La terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué tan recomendable es o en qué casos es necesaria antes de empezar a, o sea, o a la vez de aplicar estos cambios de estilo de vida que dice usted que son tan importantes para regular un poco el cuerpo? Bueno, hace 15 años, 20 años, venía una mujer, tengo sofocos, tengo calores, tengo cambios de la menstruación. Todo el mundo se iba con su terapia de reemplazo hormonal. Caramelo, te fuiste, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque mejor los sofocos, mejor los colores, te sientes mejor. En esa época pensamos que todo bueno, nada malo. Ok, que era B, es como vitamina, tómate, no va a pasar nada. Claro. Hubieron unos estudios muy grandes en donde resulta ser que la terapia de reemplazo hormonal no era libre de todo mal. Entonces identificamos que sí hay ciertas complicaciones asociadas con el uso de estos medicamentos, como trombosis venosa profunda, como trombosis en el cerebro, embolia pulmonar, mujeres que se mueren. Ok. Una asociación con cáncer de seno. Ok. ¿No es cierto? Entonces resultó ser, ok, no es el cura todo que no pasa nada. Resulta ser que sí hay efectos secundarios. Entonces nuestro discurso cambió. No está prohibido dar la terapia de reemplazo hormonal, pero lo hacemos de mujeres que sí lo necesitan. Ok. ¿Y cómo definimos que sí lo necesitan? Pues eso define la mujer. Tengo sofocos, calores, se me va el maquillaje, sudo. Estoy en una reunión y no puedo estar maquillada porque se me corre todo el rimel. O no puedo dormir o me siento recontra mal. Entonces podemos usar la terapia. Tiene que la mujer saber que hay riesgos. ¿No es cierto? Los antihipertensivos tienen riesgos. El paracetamol tiene riesgos. ¿No es cierto? Y si está dispuesta a aceptar los riesgos y a decir, ok, me siento lo suficientemente mal, entonces puedes usarlo. Ok. Pero no es algo que dices, ahora sí, todo el mundo toma, 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 porque pues también hay el lado negativo. Ok. La alimentación. ¿Qué tipo, en estos cambios de adoptar un estilo de vida más saludable, además conducente a llevar esta etapa de la mejor manera, ¿qué tipo de alimentación es recomendada? O sea, se habla, por ejemplo, de esta dieta mediterránea, que es súper alta en frutas, más que frutas, verduras y vegetales y legumbres. ¿Qué alimentos no son ideales y qué alimentos son ideales? Ok. Hablemos de categorías generales. Necesitas un consumo adecuado de calcio. Ok. Toda la vida. Toda la vida. Y no es solo la leche, porque la gente es intolerante a la lactosa. Sí, yo también. Pero necesitas más o menos, una mujer necesita más o menos 1,200 a 1,500 miligramos de calcio al día. ¿De la comida o también en suplementos? Como sea. Ok. Ok. Si puedes hacerlo en la dieta, ¿es mejor? Alimentos altos en calcio. Antes que pensar en pastillas, pues piensa en la dieta. Ok. ¿Por qué los lácteos son tan bien usados o recomendados? Ajá. Es porque son fáciles. Un vaso de leche tiene 300 miligramos. Un vaso de yogur, 300 miligramos. Un buen pedazo de queso, 300 miligramos. Entonces, los norteamericanos, desayuno y merienda con leche. ¿No es cierto? Sí. Pero los latinoamericanos tenemos más incidencia de intolerancia a la lactosa. Totalmente. Yo soy intolerante a la lactosa. Yo también. Pero es la forma más fácil. Sí. ¿No es cierto? Si comes chochos. No hay alimentos. El brócoli también tiene. Entonces, chochos, nueces, macadamias, acelga, ajonjolí, chía. Todo tiene calcio. El problema del brócoli es que tienes que comer como conejo. Sí. Necesitas un montón de brócoli. ¿No es cierto? La acelga necesita un montón de acelga. Por eso es más fácil la leche. Que si preguntas a un nutricionista, se tuercen. ¿Por qué? Porque la leche de vacas es para las vacas. ¿No es cierto? Bueno, pero hay el queso parmesano, por ejemplo, que es el queso que tiene muy baja, con bajo contenido de lactosa. Y es el queso que mayor concentración de calcio tiene. Puedes comer soya. Puedes comer otras cosas. Pero obviamente ya varía un poco las concentraciones de cada cosa. Los jugos de naranja también tienen calcio. Bien. ¿No es cierto? Pero. Tiene azúcar. Exactamente. Entonces, siempre vas a tener pros y contras. ¿Ok? Ok. Entonces, calcio. En cuanto a consumo de proteínas, especialmente cárnicos y carnes rojas, nosotros somos abusadores de la carne roja. Comemos exceso de proteínas, especialmente los cárnicos. Y los cárnicos, especialmente asados, sí se asocian con más problemas de cáncer intestinal. ¿No es cierto? Cambios de nitritos, de nitrosaminas. ¿No es cierto? Eso se asocia con cáncer de colon. ¿Qué pasa con la dieta mediterránea? ¿Qué pasa con los asiáticos? Los asiáticos comen montones de verduras. O sea, su dieta es basada en verduras, básicamente un poco de arroz, verduras y algo de cárnicos. ¿No es cierto? Pero es básicamente verduras. Tienen menos cáncer de colon. Y pescado. ¿No es cierto? Entonces, cosas como esas sí marcan una diferencia. Evita el consumo excesivo de carbohidratos, que nosotros somos los reyes del carbohidrato. Porque comemos sopa de fideo con papas y segundo es arroz con pollo. ¿No es cierto? Entonces, hemos comido papas, fideos y arroz en una sola comida. Sí. Desayunamos dos, tres panes. ¿No es cierto? Y merendamos... Galletas. Galletas. ¿Ok? Entonces, si te pones a pensar, pastel y galletas son carbohidrato con carbohidrato. ¿No es cierto? Azúcar, que es carbohidrato refinado, con masa, que es carbohidrato menos refinado. Y para eso, entonces, quinoa, avena, cebada. Correcto. Granos. Los granos son súper buenos. Pan centeno, pan integral. Mientras más nueces, granos y cosas, puedes meterle al pan mejor. Perfecto. ¿No es cierto? Súper importante. Comidas ricas en fibra. Sí. ¿Qué son? ¿Qué? La fibra es súper importante. Súper importante. Avena, trigo, el salvado de trigo. Comer los granos enteros. ¿No es cierto? Y las verduras también. Y fruta. ¿No es cierto? Perfecto. Y tajaya, papaya, todo eso te ayuda muchísimo con el movimiento intestinal. El no comer fibra incrementa también tu riesgo de cáncer de colon. El ser estreñido crónico incrementa tu riesgo de cáncer de colon. ¿La mayoría de los ginecólogos son hombres? Buena pregunta. Bueno, hace tiempo sí, pero ha habido un cambio muy importante. Ahora vemos muchísimas más mujeres en la ginecología que hombres. En los posgrados están entrando más mujeres que hombres a ginecología. Y usted cree que sus colegas se sienten cómodos tratando el tema de la menopausia? Porque hablábamos del tema de que pues muchos ginecólogos, no sé si se especializan en la parte obstetra, ¿no? De tener los niños y traer los niños al mundo. Pero sí hay menos investigación, por ejemplo, en temas de menopausia de lo que hay en temas incluso de adolescencia, pubertad y embarazo. ¿Cómo está el área médica en esta especialidad en nuestra ciudad y en nuestro país? O sea, yo creo que hay muchos cambios que se van viendo, ¿ok? Un poco atrasado con países desarrollados, pero se van viendo que es el empoderamiento de las mujeres, ¿no es cierto? Que es básicamente este decir, ok, yo no necesito una cesárea, quiero un parto. ¿No es cierto? Yo soy una mujer que está en la menopausia, quiero que me maneje mis cosas. No me quiero sentir así. Quiero mejorar mi apetito sexual. No quiero estar reseca. Entonces, eso ha demandado de todos, ha exigido que nosotros, pues, estemos al día y podamos decir, ok, ¿qué es lo que vamos a hacer contigo? Y no es una decisión, y esto es importante, porque nosotros siempre consideramos la medicina como algo vertical. Yo voy al médico para que me diga qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, el doctor y lo que me diga, lo que diga el doctor hago. Pero no se trata de eso, se trata de su calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo decir, ok, estás con sofocos a tomar hormonas. Y después, un ratito, yo no quiero porque me da miedo cáncer de seno, me da miedo trombosis, o porque, sí, mis síntomas son tolerables, no. Ok, o al revés, que estés con sofocos, calores, te sientas mal y yo te diga, no te tomes porque yo no creo que deberías tomar. Entonces, básicamente es este conversatorio, es este llegar a un, ok, ¿qué te molesta? ¿Cómo podemos solucionar? Intentemos esto, no funcionó, vamos por acá, hagamos otra cosa. Entonces, es encontrar ese camino juntos. Creo que también viene de esta cultura que tenemos de la medicina que es más curativa que preventiva. Correcto. ¿No es cierto? Incluso, pues, hemos hablado, Laura habla muchísimo y critica al sistema de salud nacional, que es un sistema de salud que no apunta a la prevención, como sí se hace en otros países, sino que solo cura cuando ya algo se rompió. Que es más caro, es más ineficiente y realmente no ayuda a mejorar la calidad de vida. O sea, ¿hay un giro hacia buscar una forma de practicar la medicina de forma más preventiva? Ahí estás metiéndote con el negocio de la medicina y entonces ahí ese sí es un problema. Si piensas en las aseguradoras, ¿no es cierto? Ellos te dicen, no somos un seguro de salud, somos un seguro de enfermedad. Y todas las aseguradoras dicen, esto no es preventivo. Exacto. Es preventivo, no te cubro, ¿no es cierto? Entonces, entonces es esa cuestión de ahí. Es también, hay que ser un mea culpa como médicos, o sea, nosotros no ponemos suficiente énfasis en la prevención. Porque también somos médicos entrenados en curar enfermedades. Exactamente. ¿No es cierto? Porque somos entrenados en eso. Pero, sí es importante, desde el punto de vista médico, siendo hijo de un saludrista, ¿no es cierto? Es decir, no, tenemos que prevenir. Y por eso te decía, a las niñas de 9 años son las que estamos diciéndoles, ustedes estamos previniendo su osteoporosis a los 60 o a las 70. Entonces, ese es el punto, ¿ok? Al niño de 10 años que le enseñamos a rotar o hacer ejercicio, que sea parte de su rutina de vida, estamos reduciendo su riesgo de diabetes a los 45 años, ¿no es cierto? Si estamos dándoles una dieta saludable, estamos previniendo a largo plazo eso. Y eso no es solo médicos, eso es toda la sociedad. Y hay suficiente información a nivel social para que tú puedas tomar esas decisiones de manera consciente. Exacto, y es parte de por qué tenemos esta conversación, es ayudar a quienes nos escuchan a que se informen, a que incentiven su curiosidad. Información hay por montones y puedan también tomar su salud. Tomar las riendas. Como, ajá, al toro por los cuernos, ¿no? Última preguntita y luego ya pues unas rápidas. Las mujeres que no tienen útero, o sea que por ahí le sacan el útero por X motivo, ¿tienen los mismos síntomas en la menopausia o hay cosas diferentes que pasan con las mujeres que no tienen útero? No, tienden a tener los mismos síntomas, tienden a tener los mismos síntomas, a menos que en el rato que les operan y les sacan el útero, ese rato también les sacan los ovarios. Ah, o sea, todo este tema hormonal viene de los ovarios, no del útero. De los ovarios. Ok. Todas las hormonas se producen en los ovarios. El útero en realidad solo es un músculo en donde está el bebé adentro, crece y se contrae y das la luz. Ok. Ok, va a sonar medio feo, pero es un útero, el útero es un órgano al que le mandan. Ajá. Ok, los ovarios es donde se produce todo. Ok. Las hormonas, la ovulación es en el ovario. Entonces, si a ti te sacan el útero y te dejan los ovarios, pues hormonalmente. Estás intacto. Estás intacto. Ok. Se puede asociar con un poquito más pronto ingreso a la menopausia. Ok. Se puede asociar con eso cuando sacas del útero, pero en realidad los cambios pasan a ser los mismos. Diferente del caso de mujeres que le sacan el útero y también los ovarios. Ok. Y en ese rato le estás causando una menopausia. Inmediata. De un día a otro. Uy. Y eso sí se asocia con síntomas recontra severos. Entonces, a las mujeres que le sacan el útero y los ovarios, ¿debería venir eso acompañado con un monitoreo de cómo se va tratando este tema hormonal de la menopausia repentina? Dependiendo de la causa. Si te sacan probablemente, si es de una mujer joven y te sacan los ovarios con úteros, probablemente porque tenías algo malo, un cáncer endometrio o alguna cuestión en donde ya no puedes dar hormonas. Ok. Entonces, si sacas los ovarios por cualquier otra razón que no sea cáncer, entonces sí, puedes darle. Pero si es por una razón tipo tuvo cáncer, entonces ya no puedes utilizarlo. En general, las mujeres que tuvieron cáncer, ¿es mejor no darle hormonas o se refiere a los cánceres de los órganos reproductivos? Los cánceres sensibles a hormonas. Entonces, seno, por ejemplo, si tenía receptores de estrógenos o un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, un cáncer de útero propiamente, en esos casos no se recomienda terapia de reemplazo hormonal. Ok. Bien. ¿Cuáles son, y un poco quizá ya hablamos de algunos, pero los mitos más grandes sobre la menopausia y las cosas que realmente son puro mito y no son verdad? Ok. Uno que se me quita por completo el apetito sexual. Ok. ¿No es cierto? Ese es un mito. ¿Las mujeres en la perimenopausia se vuelven más fértiles en algún punto? Porque hay ese mito de que le vino el guau a los 45 años y el rebote, ¿cómo se llama? El chiripa pasa. Yo le llamo el gol del minuto 90. Tal cual. Bueno. Ok, yo le llamo el gol del minuto 90. ¿A qué se debe el gol del minuto 90? A una mala planificación de la pareja. Ok. Ok. Hay muchas mujeres que dicen ya cumplí 42 años, no me puedo embarazar. Pero ratito, si es que estás con ciclos regulares, si es que menstruas, o sea, puedes, mientras sigas menstruando técnicamente, podrías embarazar. Aunque sea súper irregular el ciclo. Aunque. Aunque me toque cada tres meses y después cada uno y medio. Más aún si eres irregular, porque no sabes cuándo son tus días fértiles. Importante. Entonces, una chica con ovario poliquístico que me dice, a veces tengo un mes, a veces tengo tres meses, a veces no sé cuándo me viene. ¿Qué día es tu día fértil? Entonces, si no te cuidas de una manera adecuada y justo ese día tuviste relaciones, boom. Y las chicas con ovario poliquístico meten la pata porque se creen infertiles. Inmunes. Exacto. Lo mismo pasa en la perimenopausia. Ok, el mito entonces del embarazo, el mito de que desaparece el deseo sexual. ¿Qué otro mito es falso? A ver, chuta, creo que vas a tener que hacer acuerdos de los mitos que tú tengas en mente. Creo que hay falta. Pero que necesariamente me vuelvo despistada y nunca más puedo pensar bien. Sí, pueden haber cambios cognitivos, pero tú aprendes a sobrellevar eso. Sí. ¿No es cierto? Una persona con, como dije hace un rato, con déficit de atención puede ser una persona muy productiva. ¿Hay algo del cuerpo que funciona mejor después de la menopausia? Que funciona mejor. O sea, no es que en todo caso no funciona peor. Sí, o sea, no es una enfermedad. Ok, bien. No es una enfermedad. Exacto. No es que funciona peor en todo caso. Ok. Son cambios a los que hay que adaptarse. Y son cambios de la edad y son cambios del envejecimiento. O sea, todos envejecemos. Normal. Exacto. Ya juegas tenis, te das las rodillas, ya te lesionas más fácil. O sea, es parte de la normalidad del envejecimiento. Bien. Tres preguntas súper cortitas, ya porque se nos acaban los minutos. ¿Cuál es el mejor consejo que usted ha dado al respecto de este tema del hambre en pausa? Ok. Uno, no es una enfermedad. No necesito tratar una enfermedad. Estamos en un cambio de vida. Ok. En ese cambio de vida uno tiene que aceptar los cambios que se vienen con la edad. Uno no puede pelearse con cosas que son normales de la edad. Canar, quedarse calvo. Es parte de la normalidad de eso. Y uno tiene que aceptar y entender y simplemente aceptar esos cambios y decir, ok, yo disfruto mi cuerpo como está ahorita. Perfecto. Si van a haber cambios de piel, te vas a rogar un poco más. Sí. Pero no te desesperes. Simplemente disfruta tu momento, disfruta tu día a día. Si tienes cosas que te incomodan, que te molestan mucho, pues podemos lidiar con eso. Claro. Ok. Pero no te desesperes de que estás envejeciendo porque es normal. Y el peor consejo que se da con respecto a la menopausia. Vaya mamita, aguántese. Sí. Ok. Tal cual. Muy bien. ¿Dónde puede la audiencia leer más sobre el tema, informarse más? ¿Cuáles son, por ejemplo, tres o libros o recursos, ya sea páginas web o donde sea? ¿Dónde la gente puede informarse con información de primera mano? Aparte de Diario La Hora, por supuesto. Diario La Hora, número uno. Aparte de eso, hoy por hoy puedes encontrar información en la punta de tus dedos a cualquier momento. Desde tu celular, desde tu tablet, desde tu computadora. Busquen en sitios que son válidos. Por ejemplo, Colegio Americano de Ginecólogos. Ok. Tiene buena información y es gratuita. Los canadienses también. La sociedad canadiense tiene buena información. Los británicos, los españoles tienen información pública al respecto. Pero sí busquen en sitios buenos. No se confíen del Facebook, del Instagram, porque siempre hay alguien que opina y muchas veces opiniones no son válidas. Busquen en los sitios que son sociedades, por ejemplo. Ok. Médicas. Sociedades médicas. El Colegio Americano de Ginecólogos o el canadiense o los ingleses o los españoles. Tienen información súper bien estructurada en ese sentido. Fabuloso. ¿Me olvidé de algo? ¿Me olvidé de preguntar alguna cosa? Podemos hablar por horas. Yo sé. Pero solamente para una cuestión interesante. Los hombres y las mujeres somos diferentes en nuestra parte de la reproducción. Las mujeres forman todos los óvulos que tienen a lo largo de su vida a las seis, ocho semanas de gestación. Cuando son embriones. Todos los óvulos de las mujeres se formaron intrauterino. Entonces, los ovarios no producen óvulos nuevos. Ok. A lo largo de la vida. Entonces, por eso, van utilizándose, van ovulando, van desapareciendo óvulos a lo largo de toda la vida. Y cuando se acaban esos óvulos, ahí es que viene la menopausia. Ok. Entonces, la menopausia es básicamente que se depletaron todos los óvulos que formaste intraútero. Los hombres producimos espermatozoides todos los días, todo el tiempo. Las mujeres produjeron intraútero y nunca más forman nuevos. ¿Cómo se preserva la salud de esos óvulos? Están pausados. Están congelados en parte de su división. Ok. Y se quedan ahí pausados hasta que entran en el proceso de ovulación. Y ahí se reactiva. Ok. Y ese es el problema del síndrome Down. Porque esos óvulos de una mujer de 40 años tienen 40 años y 9 meses. Exactamente. ¿No es cierto? A diferencia del hombre que produce todo el tiempo. Súper interesante. Ajá. Muchísimas gracias. Luis, la verdad es que ha sido una conversación súper interesante. Qué bueno. Espero, pues, que la sigamos teniendo. Gracias. Gracias por venir y muchas gracias por su tiempo. Gracias por tenerme. Un placer para mí. Súper divertido. Gracias. Súper divertido. Y a ti que nos escuchas, espero que te resulte útil, interesante, novedoso. Estamos aquí para aprender algo nuevo todos los días. Y escúchanos en Spotify, míranos en YouTube, comparte, síguenos, comenta, ponnos estrellitas y nos vemos hasta la próxima. Esto fue Focus, el podcast de la hora. Chao. Gracias. Gracias.